Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Regresamos de nuevo a Dead Island Riptide Continuamos en un nuevo capítulo Nos escapamos ya de esa isla Es que realmente no sé dónde coño hemos ido Sí, parece que sí, nos hemos escapado de la isla Donde lo dejamos en el último episodio y me puse a reparar tal y ya nos hemos ido Estación de ferry de Pinay y ahora hemos vuelto a esta isla que no sé realmente cómo se llama Pues nada, vamos a continuar Marvin, vale ¿Qué te parece de cobertura? ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que eliminar a los zombies, vale Para proteger la zona Vale, vale, ya me encaro, tranquilos Estos zombies de aquí Hay que matarlos Si me lo marca aquí Cuidado con ese Tenía yo que obtenemos los dos por aquí Vale Vale, cuida, cuida, cuida Date vida, date vida Madre mía, chaval El fuego, es que mejor hasta ni quemarlos Sufro yo más que ellos Hay muchos zombies, tío Hay muchos zombies Qué mal que tengo un buen amasijo de botiquín Si no Si no Vale Vale Ay, chaval Vale Vale, vamos Vamos a botiquín Ahora, ahí está el matón No le debe quedar mucha vida Vamos a cortar el hogar Porque si no, no se hace esto Claro Nos la comimos otra vez Nada, los brazos de hierro Es que vamos Ya me te le ponen el palo de golf Rukao, ¿Cuál era este? No, este no, este Me gusta dar, eh Toma Se acabó la historia ya Pesados, tío Vale, queda uno ahí arriba Vamos a ir a por él Vale Vale ¿Quedan más? Este Vale Vuelve con Harlow Venga Vamos a vender este cabrón primero Esto Y eso Vale Estoy aquí, eh Ah, vale Joder, tronco Estoy aquí Haciendo el tonto Vale Vale, ya nos hemos asentado Perfecto Vamos a reparar Y arreglar Eh, eh, eh Dinerito Dinerico, dinerico Vale Botequín Disco de sierra Perfecto Nada más por aquí Espera, esto Odd Devil Batería Vale, vamos a ver si se puede crear Lo de la sierra, tío Me mola No está aquí eso No, modificación bate con clavos Esto lo vamos a meter a esto Y golpe paralizante No, la on no Electrochock No, la on no Porque quiero armas Romas Armas contundentes Vale, ¿quién era el cabrón? Bueno, vamos a ver que no dice este Puebla al cine, ¿no? Vale, venga Vamos para allá De acuerdo Encuentra el cine Este, este Vender Esto Vale Hasta luego Encuentra el cine Vale, por ahí Vámonos, Sam Bueno, cógelo Me va a venir bien Para tirárselo aquí en la cabeza Que me gusta siempre Tirar los cuchillos, tío No sé por qué Me encanta tirárselos Desbloquea la puerta Ah, mira Por aquí se entra Tiquín Llave del puerto Ya la tenemos Detergente Aquí nada Vale Nos vamos Será por aquí, ¿no? Ah, está vivo Vale Vale Aquí parece que hay Cae mucho Perdón Pude, tío No me ha quitado vida Este, ¿eh? Me ha quitado Bastante vida Cabronazo Por aquí no hay comida, ¿no? Tata de comida Pero no Así instantáneo Nada, ¿no? Un batido de proteínas O algo Vale Vale Fuera 120 metros Ya nos vamos acercando Gente ¿Este está vivo? Sí Pues a fuego, chaval A seguir durmiendo Una bolsa Pelotazos Risquetos Un No, no hay nada Una pala Pala grande Pala grande Sí, me gustan Las palas Vale Esto por aquí Gracias Como es todo Turra piña al máximo Ordenador Joder Joder, tío Si que hay cositas Aquí Otra pala Vale Vamos a ver Vamos a reparar Lo que tenemos Reparamos El palo de golf Esto Voz fiable Esto no Y Se pueden crear cosas Con las palas No puedo hacer nada Joder, tío Estas palas Tienen buena pinta Vale Esto Fuera ya Esto fuera Vale Esto era lo que Me tengo Esto es Ahí Voz fiable Nada Martillo quebradizo Pala grande Tubería Fuera Esto fuera Vale Joder Esto ahí Ahí Vale Vamos a poner la pala A ver que tal va Esto es una más dos manos ¿No? Sí Aquí no hay Tenergética Ahí, ahí Restore plus La pala Es una mierda Con una catedral Esto no hace nada Esto no hace nada Esto no hace nada Esto sí, ¿ves? Esto ya sí La pala es una mierda Tío Pues acaso ¿Vale? Vale Por aquí nada Vale Vale Sí, mira Aquí se le va a entrar más Tanto Vale Qué plasta que soy Hay macho Venga Venga Dos horas Aquí matando zombies Dos putas horas Lo que no hace nada ¡Vale! Vamos ¡Vale! Ahora sí, señora, por favor La puta madre que la parió Vale Un restore plus, gracias Guía de la isla de Paranay Cuidado que se escucha mucho ruido Vamos a ver que eso tiene pinta de ir a chocar con las paredes Míralo El vestidor, vale Joder, que la pata que me mete él me deja a ti eso, macho Vale, solo da patadas parece ser Solo se va a hacer eso Va a hacer patadas Cuidado ya está No 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 Vale Vale Es que tío, le faltan pulmones al negrito este, eh Te faltan pulmones, Sam Tiene pinta de ser fuerte, tronco Y además Siendo afroamericano Debería ser un puto toro, macho Por eso Por eso es que metes tres palazos, tío Y está el tío hecho polvo Y está el tío hecho polvo Me quita llovido así, macho Mira con las patas, tío Que patas mete el cabrón, macho Son de esas de duradura Las met ahí en la cadera Te deja tieso Vamos a ver si se lo puedo, bueno, me he quedado un poquito atontado. Nada, si, lo voy a tener que se choque con la pared y cuando se queda atontado lo reviento. Es que esa es la única manera, vale, pues venga. Por ahí no, tiene que ir aquí arriba, pero... ¿Se podrá entrar por aquí? No, no se puede entrar por aquí. Vamos a ver si hay una entrada trasera. No, tampoco hay nada. Ayuda a Kyle, bueno, a ver. Que no me quiero desviar de los temas. Pues nada gente, nos mataron. 7300 dólares a la mierda. Por ir siempre en reserva. Nos han matado. No nos han matado por otra cosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto también, tío, ya la estilidad macho me hace daño a mí también. Vale, vale. eh, tenía por aquí yo algo más para ponerme esto me lo voy a poner todavía, ¿no? bueno, la pala se la voy a tirar alguien a la cabeza y la escopeta no tengo munición ah, sí, sí, sí tengo sí tenemos bueno, vamos a ir por aquí arriba, a ver no me ha dado nada, ¿no? bueno he fijado en la pala lo mala que es, tío te pones a quedar lejos y ni lo matas 40 o 50 hostia le tienes que dar con la pala para matarlo, madre mía vale, vamos a buscar una entrada a eso porque pon ahí, tío, ¿pero cómo coño yo entro ahí? aquí no se puede esto parece que nos indica algo aquí a ver sí, mira, este camino por aquí parece ser bueno, pues si te va para el agua vete para el agua, macho tiene ganas de bañarse el hombre vale, vale, vale vale, vale Pues nada gente, otra vez, venga, vale, otra vez a perder pasta y experiencia. Que eso es un matón, no? Va a tener que pegarle con el palo este, a ver. Vale, esto lo hace pupa de la... Vale. Vale, esto hace pupa, sí, este bate lo tengo que conservar como un empaño. Como un empaño hay que conservar esto gente, porque este se nota que hace daño. Joder, chaval, media hora subiendo escaleras. Aquí vamos a repararlo además, que nos cruje en la vida. Vale, reparamos eso, esto de momento nada. Matos de baseball de metal, débil. No puede venir bien ahora para crear algo, a ver. El rayo este, a ver. Inventario. El bate de vivo es rayo, y el otro era... Un chillo casero, esto afuera. Vale, sí. Y... Esto aquí, vale. Vamos a usar esto de momento. Pues aquí está el cine, macho. Aquí estaba lejos. Subir de nivel, perfecto. A subirnos esto. Apunta la cabeza del enemigo, derribado rápidamente, y úsale uno para saltar y pisotear. Vale. Puedes no crear enemigo al instante si lo golpeas con un ataque especial. Que activarás pulsando R2 y L2 a la vez. Vale. No, 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 no. Dios mío. No, 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 no. No, 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 no. Restore plus. Joder, tío, nunca atino, macho vale, nos queda uno por aquí si no me equivoco vale, aquí también más antes vale, viene el matón vamos a cargarnos de él antes le traen con esto un poquito toma eso, toma vale vale el cine vale limpio esto no aseguro la entrada principal del cine, vale vamos a reparar esto primero vale no, no hace falta no, no hace falta cerramos las persiones vale, cerrando persiones vale, cerrando persiones vale ya está todo señora vale 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 genial vale 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 vale